¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila. Bienvenidos a un nuevo video. Los que me siguen en Instagram o me tienen agregado en WhatsApp ya saben que hoy es el día en el que hacemos el unboxing del Karcher SC3 EasyFix. Juan, ¿y qué es un Karcher SC3 EasyFix? Es un limpiador de vapor Steam Cleaner de Karcher que aunque está hecho en Alemania, ya está disponible en México. Al final del video te voy a decir cómo lo puedes comprar y si tenemos un código de descuento. Seguramente sí, lo vamos a averiguar, pero esto es hasta el final del video. Ahorita lo que quiero que sepan es qué contiene esta caja. Quiero decirles esto, lo evidente. Tiene un mango limpiador de superficies. Con esto puedes limpiar tu escritorio, la estufa de tu casa, el baño, lo que quieras. Y tiene un mango que funciona como limpiador de pisos. Entonces, pues el piso de cualquier lugar en donde estés, lo puedes limpiar con vapor. Al limpiar con vapor, matas el 99.99% de las bacterias y los virus que conocemos en este planeta. La verdad es que yo no soy muy fan ni de limpiar el piso ni de limpiar las superficies. A mí me gusta usarlo en el tema del detallado automotriz. Por eso estoy aquí en el garage de mi amigo Carlos Béjar, donde tiene un sinfín de vehículos de primera, en el cual vamos a probar el limpiador de vapor, en un motor AMG de Mercedes-Benz, que está hecho a mano y firmado por un ingeniero en algún lugar de Alemania. Y hoy lo voy a limpiar y detallar con este equipo. De esta manera puedes ver lo súper mega confiable que es. Vamos al unboxing y vamos a ver qué tiene esta caja adentro. ¡Vénganse! A ver, ¿qué tenemos aquí? Manuales, documentos y cuestiones de la garantía. Guárdenlos en algún lugar seguro para cualquier cosa que puedan tener con su cárter. Les repito, aunque es hecho en Alemania, está disponible en México. Y hay muchísimos centros de servicio y reparación autorizados a lo largo del país. Bueno, este es un cartucho de descalcificación. Esto usualmente funciona en zonas donde el agua es muy pesada. No entiendo muy bien de esos términos. Pero bueno, esto ayuda a que no se haga calcio o sarro en tu limpiador de vapor y quede todo mucho mejor. Es más, vamos a bajar la caja y vamos a empezar a armarlo aquí arriba. Aquí están las llantitas. El accesorio que les comentaba hace un momento que era como para limpiar los pisos. Esto va ahí y entonces ya puedes limpiar superficies. A ver. Ok. Esto, ¿ya vieron? Está bien padre porque quiere decir que lo pisas para arrancarlo. Porque aquí tiene velcro. Si los alemanes piensan en todo. Y esto tiene una especie de contravelcro. Entonces esto queda así. Ah, pues sí. Y si lo quieres quitar, lo pisas. Lo levantas y lo tiras a la basura. Ahora no, lo eches a la lavadora. Otra vez, vamos a ponerlo aquí. Limpias, pisas, jalas. Y esto de aquí lo agarras y lo metes a la lavadora. No a la basura. Bueno, ahí está. Este así es. Digo, ya entendieron el mensaje, ¿no? Aquí va la otra pieza. Ahorita vamos a ver cómo la ponemos. Aquí está la otra extensión. ¿Sabes qué es lo que me encanta de esto de Karcher? Que no necesitas herramienta para nada. O sea, esto va aquí y lo separas. Y si te equivocas, también entra a este lado. O sea, no hay maneras anti-Juanes. A ver, ¿qué más hay? Este. Ah, ok. Esto, otra vez. Es simplemente haces clic. Es muy, muy fácil. Ahí está. Para quitarlo, presionas y separas. No tiene, pues no tiene pierde. O sea, tendrías que de verdad buscar la manera de hacerlo mal para que esto no te funcione. Y esto entra aquí, da vuelta. Ok, ¿ya vieron? Ahí va. Es muy sencillo. Tiene estas guías. Y esto entra así. Y le das un... No, ni siquiera media vuelta. Solamente poquito. Así clic. Ahí está. Y entonces esto limpia. Es un cepillito. Y por aquí es donde sale el vapor. ¡Ojo! Acuérdense que sale a 100 grados o más y a presión. Entonces no vayan a poner la mano aquí. Pero ya está caliente porque te vas a quemar. Y además tiene este segurito. De niños. Entonces, cuando tú presionas esto, este gatillo, por aquí es por donde sale el vapor a presión. Y acuérdate, sale a más de 100 grados centígrados. Te quema. Aquí regulas. Si quieres mucho. Un poquito. Ahí tiene una nube grande, una nube chica. O hasta abajo tiene un seguro. Ahí está el candado. ¿Ya lo vieron? Entonces, ahí no hay manera de que salga. Es un seguro de niños. Vamos a hacer un recuento rápido de lo que te vas a encontrar en la caja de tu SC3. El limpiador de pisos con esta microfibra que le pones el pie aquí y la separas. Para volverlo a poner, simplemente lo pones encima. Nunca he visto algo más fácil de operar o de instalar que esto. Ok. Te vas a encontrar, obviamente, la pistola o la punta del limpiador SC3 con sus dos niveles de vapor y un candado. Dos extensiones. Entonces, todo es hacer clic. No necesitas ninguna herramienta. Esta pequeña punta que es muy corta en la que puedes conectar este cepillo. Ok. Entonces, cepillo y extensiones. ¿Qué otra cosa puedes ponerle aquí directamente? Quitas la punta que es corta y pones este cepillo que es algo abrasivo. Pero si no quieres rayar nada, entonces le pones este cover de microfibra y queda así. Ahí está. Y puedes limpiar cualquier superficie. Igual. ¿Cómo se retira? Todo es con botón y con clic. Es muy, muy sencillo. Esto también, ya les dije que es la punta corta. Las dos rueditas laterales y la ruedita enfrente. Y el filtro que evita la calcificación. Vamos a poner las llantitas. ¿Cómo se ponen las llantas? Es muy sencillo. Simplemente agarras, pones esto aquí y ya. Sin necesidad de herramienta alguna. Ahí está. Esta es la ruedita del frente. Va aquí. Es todo lo que haces. Aquí va el filtro. ¿Ya vieron? Aquí. Yo les recomiendo que cuando ya no lo usen, lo vacíen. Le cabe máximo un litro de agua. Esto va aquí. Ahí está. Y es más, vamos a ponerle agua. Máximo un litro. Este es de litro y medio, pero no estaba lleno. Ahí está. Y bueno, pues este es el cable. Lo conectas a la corriente y te esperas hasta 30 segundos. Ahí es apagado, prendido o reset. ¿Para qué es el reset? Ahorita les explico. El botón de reset lo vamos a utilizar cuando cambiemos nuestro cartucho descalcificante. La duración o la vida útil de este cartucho, pues depende de la calidad del agua del lugar en donde estés. Yo por eso les recomiendo usar agua pura. Eso va a prolongar muchísimo la vida de tu cartucho y de tu limpiador. Que además les digo, pues es un litro lo que le cabe. No es que vas a gastar mucha agua. Aquí puedes colocar los accesorios estos. Y así todo está en un mismo lugar. Y nada se te pierde. ¿Me vieron? Bueno, vamos a conectar el SC3. Esperar 30 segundos aproximadamente a que prenda el botón de que ya está listo para echar vapor. Y vamos a limpiar el motor de este AMG. Acompáñenme. Bueno, conectar nuestro SC3 de Karcher a la corriente no tiene ningún chiste. Es como conectar cualquier aparato electrodoméstico en nuestra casa. No necesitas 220, ni trifásica, ni nada. Simplemente un enchufe como estos. Ahí lo pones y listo. Ya que está conectado y con máximo un litro de agua, presionamos este botón. Ahí está el foquito verde. Y nos esperamos de verdad. Nada, 30 segundos. Y empiezo a hacer este sonidito. Y en 30 segundos vamos a tener vapor de calidad. ¿Qué pasa si le presionas antes? No sé. A ver, vamos a ver. Vamos a quitar el candado. Vamos a ponerlo en lo máximo. Pues no, no pasa nada. Me imagino que este que hace es porque ya está generando vapor de alguna manera. Ya dejó de hacer ruido. Hace un zumbido por algún tiempo. No se asusten, es normal. Vamos a ver ahora. No sé si la cámara alcance a ver. ¡Wow! Tira y tira bien. A ver. Aquí podemos ver estos puntos blancos. Puede ser bueno. ¿Puede ser bueno? Vamos a ponerlo. Para llegar a la parte más lejana del motor vamos a utilizar esta extensión Porque pues así no podemos llegar y corremos el riesgo de rayar la carrocería ¿Cómo se instala la extensión? Es muy sencillo Lo primero que vamos a hacer por seguridad es poner nuestro switch en candado Así pues no se activa el limpiador de vapor y no nos quedamos Después con este botón amarillo lo presionamos, sale la punta que es más corta Ponemos la punta, la extensión, entra perfectamente, hace clic Y ahora la punta la vamos a poner del otro lado de la extensión Activamos el switch del vapor al máximo Y de esta manera podemos llegar hasta la parte trasera del motor Más lejana sin necesidad de una escalera o de ningún aditamento Que nos ponga en riesgo a nosotros o a la carrocería del vehículo del cliente Porque si no imagínate quedas peor Ahí va Algo muy importante y que quiero que sepas Es que este es solo uno de los múltiples usos que le puedes dar a tu limpiador SC3 Puedes limpiar tus tenis, puedes limpiar piel, vinil, madera, plásticos, metales, lo que quieras Te voy a dejar un código de descuento por si te interesa comprar uno En la web shop de Karcher El link y todo está en la descripción del video Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el que sigue Hasta luego